¡Ey, ey, ey! Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, hoy concursazo, ¿vale? Concursazo de la mano de Ozone y de Ocelote, que bueno, si no conocéis a Ocelote estáis tardando, en la descripción tenéis mucha más información sobre Ozone y sobre Ocelote también. Ocelote es una, toda una leyenda española en LOL, ¿vale? Pero él también juega a FIFA, así es que bueno, colaboramos en este concurso, ¿vale? Eh, para, pues eso, pues para entregar algunos premios a aquellos que nos manden un vídeo, ¿vale? No os hace falta tener capturadora, más adelante os explico de qué se trata. Primero vamos a ver qué premios tenemos, porque tenemos para el primer, para el primer puesto tenemos esos Blast Ocelote, ¿vale? Donde, bueno, pues ya veis que diseño, el diseño tan bonito que tienen estos cascos, que además pues valen una pasta y la posibilidad de jugar, si tenéis Xbox One, de jugar una partida 2 vs 2, ¿vale? Ocelote y yo jugaremos contra el ganador y, bueno, pues algún amigo suyo, ¿vale? A FIFA 15 y, bueno, y ese vídeo lo subiré también al canal, ¿vale? Eh, cuando, cuando lo juguemos, lo grabemos, lo subiremos al canal, posibilidad incluso de hacerlo en directo, bueno, en fin. Ya veremos, ya veremos cómo, quién es el ganador y cómo se tercia, ¿no? Si tiene los medios suficientes. Bueno, el segundo premio, bueno, pues ya estáis viendo este pedazo de ratón de Argon Ocelote World, que, bueno, es un ratón óptico, ¿vale? Que también vale una pasta. Y, bueno, pues ya veis además el diseño tan bonito que tiene, ¿no? A mí me encanta, la verdad, el negro con el naranja es una cosa que me vuelve loco. Y, bueno, pues ya estáis viendo ese tercer premio, ¿vale? La alfombrilla de Argon Ocelote World y, además, además de la alfombrilla, pongo una camiseta del canal, ¿vale? Una camiseta del canal firmada por mí para que, bueno, pues es una camiseta de más exclusiva, ¿vale? Que nunca antes la había entregado. Así es que, bueno, la camiseta del canal y la alfombrilla para el tercer puesto. Vamos a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, os pongo unos ejemplos, ¿vale? Eh, ya estáis viendo, pero bueno, yo aún y todo lo digo. Podéis marcar un gol de Rabona, podéis pegar un chupinazo desde muy lejos que pegue en el larguero y entre. Incluso podéis poneros de portero y hacer algún paradón. No importa, ¿vale? Tampoco importa si no sabéis jugar muy bien a fútbol o no tenéis mucha habilidad con el balón. Tampoco importa, ¿vale? Puede ser incluso un fail, o sea que intentéis hacer unos regatillos que digáis. No nos importa, simplemente queremos, pues el más original, el más, no sé, el más, el más mejor, como diría Strimo, ¿no? Pues ese sería el que, el que, el que ganará el premio, ¿vale? Así es que, ¿dónde tenéis que mandar este, este vídeo? Bueno, lo podéis subir a vuestro canal, ¿vale? Y mandarme el link, lo subís en oculto y me mandáis el link a la siguiente dirección. Rememberv2, arroba, hotmail, punto, es, ¿vale? Tenéis 15 días para, pues para grabar el vídeo y enviármelo, ¿vale? Pues los posteriores ya, pues simplemente no, ni los revisaré, ¿vale? Pero tenéis 15 días, yo creo que es tiempo más que suficiente como para que, bueno, participéis en este concurso, veáis este vídeo y participéis mandándonos ese, ese vídeo, ¿no? No perdéis nada por, por mandar un, un, esto, ya digo que no tenéis por qué ser los mejores del mundo, ¿vale? Simplemente, pues alguno que nos haga, que nos haga gracia y demás, bueno, mostraremos los mejores vídeos, ¿vale? En el siguiente vídeo mostraremos los mejores vídeos que nos habéis mandado y además, y además, los tres primeros, eh, ganarán ese, estos premios que, que ya hemos dicho, ¿no? Bueno, tenéis toda la información, eh, vuelvo a repetir la dirección de correo, rememberv2.es, me mandáis el enlace, el vídeo, bueno, como, como veáis, ¿vale? Un poco como veáis, lo mandáis a esa dirección de correo electrónico, en el asunto ponéis, eh, concurso o zone y ya está, simplemente, simplemente es esto Espero que, que os guste leer más en la descripción, ¿vale? Y la descripción del vídeo, porque ahí tenéis, pues, todas las bases del concurso, eh, información sobre ocelote, sobre ozón y demás Que seguro que os puede llegar a interesar, ¿vale? Y nada, chavales, que espero, espero todos esos vídeos, de verdad, lo digo, que, que va a ser divertido, joder, veros ahí en, en un vídeo mío, ¿no? Pues saliendo, haciendo algún regate o lo que sea Y nada más, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Con todos los goles que, que nos hayáis mandado, todos los goles, regates o lo que sea Chao, 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 un saludito, chao, chao, chao